5 y 34 minutos y bueno ya venimos con nuestro próximo invitado tenemos al economista y experto bancario leonardo buniac en línea cómo estás leonardo bienvenido siempre al programa aquí estoy con isabel mi hija también buenas tardes para ti buenas tardes buenas tardes cómo están ambos muy bien muchas gracias bueno leonardo un poco preocupado porque la situación en eeuu es bastante hay mucha incertidumbre fíjate que a pesar de que muchas compañías han podido reducir su personal han tomado algunas medidas para sacar adelante de sus empresas vemos que la secretaria de estado de los eeuu advirtió ayer que advierte una posible catástrofe económica y financiera esto lo hice en la intervención en capital to capital en el programa anual de la cámara de comercio de california dice como muchos ustedes saben le he pedido al congreso que aumente o suspende el límite de la deuda dice desde 1789 que fue cuando cuando se independizó de eeuu ha pagado todas sus cuentas a tiempo tiene que continuar siendo así además sumarle a esto la crisis bancaria de algunos bancos que tuvieron que cerrar y otros que no están recibiendo la ayuda que se suponía recibir de otros bancos para auxiliarlo cuál es tu experta opinión por favor mira si la situación es sumamente complicada porque las perspectivas económicas del año 2023 están condicionadas entre otras cosas a un objetivo en política monetaria que es abatir un proceso de inflación que no tiene precedentes en los últimos 50 años a una inflación sigue siendo extremadamente alta y el objetivo de la política monetaria sin duda es poder quebrar las expectativas inflacionarias ahora el problema es como ya tú sabes y entiendes perfectamente es que el aumento en las tasas de interés por supuesto ha frenado el crédito bancario ha desestimulado el consumo privado y está generando por supuesto una situación muy grave es que la economía norteamericana entra en una suerte de desaceleración muy importante lo cual obviamente compromete los objetivos de crecimiento en otras palabras estamos hablando que abatir el proceso inflacionario supone entre otras cosas generar condiciones de desaceleración de la economía lo cual puede llevar a la economía americana como bien estaba de alguna manera visto desde el año pasado a una condición de estanflación es decir de no sé si de recesión pero sí de una desaceleración muy importante acompañada con la espiral inflacionaria pero eso eso no es lo más grave lo más grave tú lo acabas de comentar cuando hablabas de la crisis bancaria y alguien diría pero una crisis bancaria que no es lo que ocurrió con la crisis bancaria es cuando un conjunto de entidades bancarias verdad que están insuficientemente capitalizada o insuficientemente gerenciada no pueden honrar obligaciones contractuales con sus depositantes con sus acreedores pero eso no es lo que ha ocurrido en los estados unidos no cuidado hemos visto ya tres bancos en condición de irregularidad financiera de tener incapacidad en términos de disponibilidad para honrar obligaciones contractuales de corto plazo básicamente un problema de riesgo de liquidez y esto ha ocurrido como tú sabes muy bien como consecuencia de la advertidiosa caída en el valor por supuesto de mercado de las inversiones en valores que hicieron que fueron extremadamente importantes durante el periodo 2020-2022 cuando las tasas de interés permitieron por supuesto que los precios de los valores subieran bastante y fueran inversiones sumamente rentables en este momento si tú haces un mark to mark que no es otra cosa que una valoración a tiempo actual del portafolio de inversión de la banca norteamericana se encuentra que aproximadamente hay una pérdida no realizada que puede llegar a los dos trillones de dólares y eso es sumamente grave porque el capital bancario el patrimonio bancario de la banca norteamericana más o menos es unos dos trillones de dólares en otra palabra hoy la banca norteamericana sigue estando solvente el grave problema es el riesgo de liquidez que puede acentuarse si lamentablemente no se abate el proceso de inflación porque son la tasa de interés tan importante tan elevada la que están generando como el problema de estrés o de distrés bancario en Estados Unidos así que entonces la economía norteamericana en una suerte de incrucijada donde te ves obligado a pedirle al congreso aumenta el límite de la deuda pública para poder pagar obligaciones del sector público consolidado pero al mismo tiempo aumentar el límite de la deuda para gastar más implica más gasolina para la inflación lo que supone entonces que la política monetaria tenga que ser nuevamente más restrictiva por más tiempo y la economía y esto rega de la economía sufriendo las consecuencias del castigo de unas elevadas tasas de interés en otras palabras una suerte de incursidad estratégica donde variables donde hay dicotomía en las variables macroeconómicas que se enfrentan en otras palabras que que prefieres que eliges una crisis bancaria o eliges una contracción de la economía afectando a la ama de casa afectando al consumidor así que entonces la condición la situación es sumamente compleja es así isabel que les preguntarán si que tú lo comentaste es que era una crisis en las inversiones en el mercado de valores pero el tema es que la mayoría de las inversiones sobre todo los bancos que están teniendo estos problemas fue que ellos invirtieron en bonos y bonos son los bonos emitidos por el gobierno que tienden a ser los elementos de menos riesgo como ves tú el tema de inversiones a futuro en bonos contemplando que ahora ya son mucho más riesgosos que hasta los valores que cotizan en el mercado diría diría pedro esa pregunta es tan brillante como que si lo hubiese hecho el mismo lo siguiente yo no yo creo que vale no hay que decirlo porque a pedro le encanta el tema y lo y lo 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 conoce lo entiende y lo profundiza cuando quiere el gran tema es el siguiente cuando hablamos de las inversiones en valores y estamos hablando fundamentalmente como tú lo acabas de explicar muy bien de letras de título del tesoro estamos hablando que el problema de la banca norteamericana hoy no es un problema de solvencia que fue lo que ocurrió en el año 2020 tú recuerda muy bien se inyectaron casi seis trillones de dólares en estímulos fiscales y monetarios con el objetivo de atenuar definitivamente una posibles una posible recesión económica muy importante sin precedentes incluso en la gran depresión porque obviamente la economía estaba contraída porque se cerró la economía con el objetivo de aplanar la curva de contagios bueno cuando se inyectan estos 6.8 trillones de dólares para evitar una fuerte recesión que fue lo que ocurrió que los depósitos bancarios en eeuu increíblemente entre el 2020 y el 2022 crecieron 5.8 trillones 5.8 billones este latinoamericano como lo conocemos nosotros 5.8 billones los depósitos lo cual vino la gran pregunta que hacen los bancos con tanto dinero captado esto básicamente producto de los estímulos fiscales y monetarios esa inyección que se hizo para amortiguar una recesión que podía venir como consecuencia de la pandemia como efecto colateral de COVID-19 bueno los bancos se encontraron que como la economía estaba contraída estaba resentida no había crédito para prestar como no hay crédito donde colocar que hacemos lo que tú acabas de comentar vamos a invertir en bonos en activos de riesgo cero en activos de riesgo mismo como son los bonos del tesoro como son las letras y las condiciones estaban propicias porque el tipo de interés estaba cercano a cero y obviamente era sumamente interesante de hecho la banca norteamericana experimentó importantes ganancias no realizadas en ese momento el panorama era muy pero muy bueno el problema viene cuando se invierte en las tasas de interés como consecuencia de la espiral inflacionaria que arranca a partir del año 2021 y lamentablemente la reserva federal creo yo irresponsablemente no ajustó las tasas de interés entre marzo 2021 y marzo 2022 comienza el 2022 la inflación ya es una realidad no queda otro remedio y se tiran ocho ajustes consecutivos en los tipos de interés desde 0 25 ya hasta 5 por ciento bueno con la consecuencia que tú lo acabas de explicar muy bien lo acabas de decir se derrumba el precio a los bonos pero el problema carlota no es de solvencia porque los bonos como tú lo acabas de decir muy bien son activos de riesgo cero son activos de riesgo mínimo el problema no es de solvencia el problema es de liquidez el problema es que un banco el banco va si se ve obligado a salir al mercado a liquidar los bonos lo tiene que hacer a un valor de realización muy por debajo del valor del libro como consecuencia de unas condiciones del mercado dictadas por las tasas de interés elevadas que en este momento intentan abatir la inflación en otra palabra dicho en términos más criollo es la propia reserva federal la que está creando las condiciones de irregularidad financiera pero paradójicamente en la banca norteamericana en el 2009 la crisis bancaria fue una crisis de crédito fue el tema del sopran fue el tema de los créditos impagados básicamente por un tema de riesgo de crédito de incapacidad del deudor de obligaciones contractuales con los bancos este problema no es de solvencia ni es de riesgo de crédito es un problema de riesgo de liquidez y en este momento repito si tú lo haces mark to mark a los bonos del tesoro a los bonos que están en manos de la banca el mark to mark que va el mark to mark que no es una cosa que una valoración verdad al día de hoy de eso del precio de esos bonos como consecuencia del aumento tan alto en la tasa de interés el precio bueno tú sabes que está en el piso pero eso no significa que el bono sea impagado el problema es que son bonos que están registrados hasta su vencimiento y algunos para negociar bueno si tú haces entonces el ejercicio del matumar se encuentra que el hueco el hueco entre el valor de mercado y el valor del libro de estos bonos son casi dos trillones de dólares por lo tanto no hay no hay este corporación de seguro de depósito que lanza un salvavidas para rescatar a la banca norteamericana si se produce un problema de riesgo de liquidez sistémico esto está ocurriendo en el contexto donde tienes que abatir la inflación tiene que con cuidado cuidar el bolsillo a la cama de casa y al mismo tiempo tiene un problema de techo de la deuda de 31,4 trillones de dólares en otras palabras si no se aumenta el techo de la deuda tú no vas a poder pagar este en pagarle los empleados públicos tú no puedes pagar y honrar una cantidad de obligaciones incluyendo el pago de intereses de la deuda norteamericana por eso que te comento que hay una situación una verdadera encrucijada estrategia que hoy lamentablemente condiciona la etapa económica en los Estados Unidos mira tengo que ir una pausa son las 5 y 46 y vamos con música el circuito éxito y volvemos contigo después una oportunidad para empezar dos mil veintitrés circuito éxitos caracas maracay puerto la cruz puerto ordaz barquisimeto el vigía merida táchira margarita maracay maturín circuito éxitos encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila e o ¡Gracias! 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 Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. ¡Gracias! 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 Sí, mira, básicamente el tema está vinculado con una condición que es que el mercado petrolero hoy no te permite los ingresos que tuviste, digamos, en la segunda parte del año 2022. Estás asistiendo a unos precios del petróleo que no te remuneran como tú quisieras, pero por otra parte tienes una realidad y es que la producción del petróleo está estancada. Estás produciendo 680 mil barriles diarios aproximadamente. Recuerda que una porción importante va para el consumo interno, otra porción va a ser compartida con las empresas mixtas que operan en la faga. Tú tienes, por otra parte, un repago de deuda con China, en otra parte no todo lo que tú produces va a la exportación y eso hace entonces que el ingreso petrolero se haya deprimido considerablemente, además que estás vendiendo, como tú bien sabes, a descuento. Entonces tienes ahí una realidad y es que el flujo de caja de divisa desafortunadamente hoy no te permite en un contexto donde el Bolívar está definitivamente muy devaluado y se ha perdido la confianza plena en el Bolívar, no te permite, por supuesto, estabilizar el mercado. Muy bien. Ahora, con todos estos ingresos que está teniendo Chevron y eso, ¿no ayuda con la estabilidad económica y monetaria? El problema es que tú sabes que estos barriles que son unos 120 mil aproximadamente que está produciendo Chevron son barriles que permiten el repago de la deuda que tiene actualmente la República con Chevron. O sea, no puede, esos fondos no pueden ser tocados por PDVSA. En consecuencia, el flujo está afectado fundamentalmente, ¿por qué? Porque sencillamente la producción no la puede aumentar, la tienes estancada desde hace ya aproximadamente seis meses y lamentablemente el precio del petróleo que te ayudó muchísimo el año pasado como consecuencia de un factor de naturaleza geopolítica que fue la crisis, ¿verdad? El conflicto bélico Ucrania-Rusia que entró en una fase, digamos, de receso básicamente por el invierno. Recuerda que los tanques no pueden cruzar fronteras como consecuencia del invierno porque sencillamente quedan empantanados. Bueno, será entonces esperar ahora que con la primavera, que está claro, y recuerda que Ucrania está pidiendo los famosos Leopard 2, que son tanques que permiten de alguna manera poder operar en las actuales condiciones, es que podríamos ver quizás una inflexión hacia el alza del precio del petróleo. Por el momento el precio no nos ayuda y por otra parte la producción tampoco. Recuerda que el ingreso petrolero es una ecuación, ¿verdad?, de precios por cantidades. El precio está bajo, las cantidades producidas están vagas y sobre todo, más allá de la cantidad producida, lo que realmente es importable y contabilizable como ingreso para la República. Igualmente, tienes un elemento importante, las remesas no están aportando todo lo que queríamos, todo lo que esperábamos, así que entonces el proceso de dolarización transaccional es muy fuerte en Venezuela, en un contexto donde no hay confianza en el Bolívar. Recuerda que la gente demanda dólares por varias razones, por razones transaccionales, por razones precautoratorias o preventivas, que es para ahorrar, para acumular dólares por reserva de valor y por otra parte como unidad de cuentas. Los dos elementos principales es que la gente sigue demandando la divisa como consecuencia de que básicamente el que no va a ahorrar en Bolívar y por otra parte es el instrumento de pago más utilizado hoy en Venezuela. A pesar de que el gobierno se ha esforzado en crear condiciones para que de alguna manera el Bolívar también sea utilizado como medio de pago. Otro de los temas es la pérdida del valor del Bolívar y la inflación en dólares, que yo sé que a ningún economista le gusta decirlo así, pero hoy salieron ya estudios donde lo que comprabas el año pasado con 100 dólares, este año tienes que pagar 700 dólares en equivalencia. ¿Qué opinión te merece eso? Estás hablando siete veces más, ¿no? Siete veces más, siete veces. Lo que comprabas, por ejemplo, un automercado, 100 dólares el año pasado, necesita 700 dólares para pagarlo. Así es, tú sabes que me da mucha risa tu comentario, es muy válido, porque a los economistas no nos gusta y a nadie le gusta el tema de inflación en dólares, de hecho, conceptualmente es un concepto totalmente errado, pero te voy a responder como respondería la señora, la nana de mis hijos. Ella dice, mire, no hay inflación en dólares, pero se siente igual, se siente igualito. Y la realidad es que tú tienes que utilizar siete dólares más para comprar la misma cantidad de bienes que comprabas con un dólar hace un año atrás. En otras palabras, lo que tú tienes es definitivamente un deterioro muy importante en el poder de compra del Bolívar, pero como consecuencia de una inflación galopante, ahora también, por supuesto, en dólares. En otras palabras, como por ahí me decía en estos días un camarógrafo de televisión, me decía, mire, señor, allá en Petare le han perdido el respeto al Bolívar y le han perdido el respeto al dólar. Ya nadie acepta un billete de un dólar, la gente no quiere ni siquiera un billete de cinco, la gente quiere de diez para arriba, especialmente de veinte. ¿Por qué? Porque le han perdido el respeto a ambas monedas. Esa es la realidad hoy de la economía venezolana, que es el otro elemento importante que vale la pena mencionar y que está afectando a todo el mundo en este momento, pues hay que hablar con la gente de Conce Comercio. Hay un frenazo, Pedro, muy importante desde el mes de noviembre. Eso de la mala noticia no es buena porque yo he sido uno de los que defendió el año pasado de que la economía venezolana, junto con Panamá y Dominicana, iban a liderar el crecimiento económico del año dos mil veintitrés. Y todavía es cierto porque los pronósticos de Panamá y Dominicana fueron revisados hacia la baja para crecer más o menos al nivel de cinco y medio por ciento. Y Venezuela, que iba a crecer diez, también fue rebajado a cinco. O sea, que todavía estamos en el ranking de los mayores crecimientos, pero hay un frenazo muy importante en nivel de presupuesto de todas las empresas que han presupuestado. Por supuesto, un crecimiento de treinta, cuarenta por ciento de su venta, pues está creciendo apenas diez por ciento. Y algunas están por debajo de enero del año anterior. O sea, cuando comparamos lo que se llama el mismo periodo del año anterior, en volumen, no en precio, pero sí en volumen, en unidades colocadas y vendidas, están por debajo de enero del año pasado. Es decir, hay un frenazo muy importante y se está mirando mucho en los restaurantes de Caracas, muchos restaurantes que, como tú sabes, abrieron antes de Navidad el año pasado, pues hoy están vacíos y algunos cerrando puertas, porque hay un frenazo en el sector tercero de la economía, que es el sector que estaba llamado, convocado, invitado, para ser el motor dinámico de crecimiento de la economía venezolana y que fue el factor que movió más el crecimiento el año dos mil veintidós. Así que asiste este año, Pedro, lamentablemente a un frenazo. No podemos hablar de recesión, ni mucho menos, pero sí un frenazo en la economía venezolana en el contexto de una noticia que no es simpática, que es que la inflación este año nuevamente apuesta a llegar a niveles de trescientos y tantos, cuatrocientos por ciento. Y eso es una pésima noticia después de haber abandonado la hiperinflación en el año dos mil diecinueve. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, súper interesante. Encantado. Y muy completo el análisis de Estados Unidos y también de Venezuela. Sí, muchísimas gracias. ¿Ustedes son primos o qué son ustedes? Padre, padre, hija. Ah, padre, hija. Ella es la nieta de Pedro Pensini y Fleury. Felicitaciones, Pedro. Gracias. Mil felicitaciones de verdad. Aquí ayudándome por el día de hoy. Un abrazo. Un abrazo para ti. Carlota, te felicito. Gracias. Bueno, se es de la tarde. Vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Rás. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Ancient рублей. Central Park. En segunda seis. Divirikus. En primera. En segunda. En primera fila. Amén. satisfies la variedad destenomas around in極方. La Tinta. Da madre. Sanremo. terme la oro para resistente. Esñ scary. En segundo. werebre én. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. En primera fila. Gracias. Gracias. Una oportunidad para empezar. Maturín. Circuito éxitos. Gracias. 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 Y 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